Estamos en el borde del río Bravo y en esta avenida que ustedes ven aquí es donde han estado llegando una gran cantidad de migrantes, se bajan de taxis, cruzan la calle, llegan a este lugar y están ahí los ven ustedes son migrantes nicaragüenses, cubanos y colombianos que vinieron a entregarse a la frontera ya la patrulla fronteriza de aquel lado ya retiró lo que era su centro de procesamiento móvil sin embargo aquí hay otros migrantes aquí hay más migrantes, vamos a platicar con ellos, ¿cómo estás? buenas tardes ¿de dónde eres? de Venezuela ustedes no pueden cruzar no, estamos esperando en el artículo 21, el artículo 42, el 21 de diciembre para la posibilidad de que nos ven de pasar de aquel lado los que ven allá son pueblos nicaragüenses, colombianos y ecuatorianos y cubanos nosotros aún si pasamos nos devuelven otra vez a las fronteras mexicanas, más lejanas los has visto llegar toda la mañana en taxi toda la mañana en taxi llegan de aquí y pasan de aquel lado, desesperados por llegar a los sueños americanos ¿me das tu nombre por favor? Rafael gracias Rafael, suerte pues ya escucharon a Rafael, uno de los migrantes, pero siguen llegando más en este lugar vamos a descender, vamos a ver si platicamos aquí con alguna familia ¿de dónde son ustedes? bueno, aquí hay unos venezolanos, pero vamos a bajar aquí al río y es que había una caravana que se formó los que fueron secuestrados en Durango y que tuvieron que ser resguardados todo el recorrido a través del estado de Coahuila para poder llegar a Chihuahua entraron a Jiménez se quedaron a dormir ayer por la noche pero muchos de ellos decidieron tomar un camión de línea y venirse a Ciudad Juárez precisamente son los que están aquí aquí alcanzamos a ver un grupo de cerca de 150 migrantes que están en el borde del río no los ha dejado subir la patrulla fronteriza ahí en la parte alta alcanzamos a ver a un agente de la Border Patrol que tiene una mesa y ahí es donde los reciben ahí nada más les tomas datos, pero los regresa a este punto ya quitaron el centro de procesamiento móvil y aquí abajo vean ustedes lo que está sucediendo decenas de migrantes vamos a seguir caminando aquí en el borde del río es donde ellos llegaron esta mañana algunos lo hicieron en la noche atrás del muro alcanzamos a ver algunas personas que las tienen allá sentadas ya en territorio estadounidense y es que a lo largo de la mañana según mencionan algunos elementos que están en este punto de la policía municipal de Ciudad Juárez han visto cruzar a cerca de 500 migrantes la mayoría de ellos son nicaragüenses son a los que va a recibir el gobierno de los Estados Unidos pero ahora los tiene en territorio estadounidense sin embargo pegado al río Bravo no los ha dejado subir a la parte alta vean ustedes ahí están todos los migrantes todos ellos han estado haciendo recorridos venían en la caravana platicamos con algunos de ellos antes de que cruzaran la frontera venían en la caravana que llegó de Durango que entró a Chihuahua que se quedaron en un gimnasio municipal allá en Jiménez donde el gobierno de Chihuahua dijo que ya no los iba a llegar iba a dejar llegar a la frontera que necesitaban apoyos por lo pronto estos migrantes algunos de ellos se salieron del albergue decidieron tomar camino de manera individual en pequeños grupos tomaron camiones de línea que pasaban por la carretera panamericana y ya llegaron acá a la frontera de Chihuahua inmediatamente de la central tomaron un taxi que los trajo a este punto y aquí están los migrantes vean ustedes estas son las familias ahí vemos a uno en la parte alta que está platicando con otro grupo que ya tienen del otro lado del muro todos ellos son los que llegaron más temprano así es como la patrulla fronteriza ahora los está recibiendo no los deja ingresar a la parte alta a menos que ya les haya hecho una verificación los están revisando les piden documentos los que están ingresando en estos momentos que no son expulsados por el título 42 a México son cubanos, colombianos, ecuatorianos y nicaragüenses precisamente aquí está este grupo de migrantes que desde muy temprano cruzó la frontera y aquí los tienen los tiene la patrulla fronteriza en este punto empezando acá arriba hay otros que están viendo la oportunidad de cruzar muchos de ellos dicen que son venezolanos pero esta es la imagen de hoy aquí en el río Bravo aquí en la frontera de Chihuahua migrantes, nicaragüenses, ecuatorianos, colombianos que venían en la caravana en una caravana que entró al estado de Chihuahua que algunos se quedaron en Jiménez que en estos momentos esperan los camiones para ser trasladados a la frontera pero todos ellos decidieron no esperar más se salieron del albergue donde los tenían en la entrada de Chihuahua tomaron camión de línea un autobús en la central como la mayoría de ellos tiene su permiso fue lo que les verificó el Instituto Nacional de Migración que tuvieran permiso para circular en México ellos lo tenían ya están de este lado están en territorio estadounidense lo que ven aquí es el río Bravo aquí estaba el campamento de los venezolanos el que terminó por retirar la autoridad mexicana este es lo único que quedó las casas de campaña que quemaron a mitad del río hay vigilancia de las autoridades pero simplemente para que los migrantes no se queden acampar en este lugar no está permitido ya que nadie instale campamentos en esta zona del río Bravo y por lo pronto esta es la imagen de los migrantes vean ustedes son decenas de nicaragüenses cubanos, ecuatorianos y colombianos que abandonaron la caravana que entró a Chihuahua que estaba en Jiménez muchos de ellos les decíamos tomaron camión de línea bajaron en la central de autobuses acá en la frontera en Ciudad Juárez y con un taxi inmediatamente los dejó aquí en el río Bravo hay otros que ya habían cruzado más temprano alcanzamos a verlos allá atrás del muro son los migrantes que se vienen a entregar y es que antes del 21 nos decían los venezolanos ellos lo van a intentar el 21 de diciembre cuando den por terminado el título 42 que se los aplican a ellos pero mientras tanto estos migrantes que venían en una caravana de más de 1500 venían subiendo del centro del país pasaron Durango pasaron Coahuila llegaron a Chihuahua y de ahí decidieron venirse ¿cómo están? ¿de dónde son? ¿de dónde son? Nicaragua Venezuela Venezuela pues ahí hay unos venezolanos que se unieron a este grupo ellos sí los van a expulsar de los Estados Unidos pero esta es la imagen vean ustedes la gran cantidad de migrantes que entraron desde muy temprano vamos a esperar unos minutos a ver si llega otro grupo se ven más que vienen caminando han estado cruzando por otros puntos de Ciudad Juárez ya no lo hacen en este lugar yo creo por la vigilancia de la policía mencionaron algunos de ellos que buscan el lugar donde no haya nadie para poder ingresar a los Estados Unidos aquí en la parte alta hay una unidad de la policía municipal allá al fondo alcanzamos a ver un cruce internacional es el puente internacional paso del norte y precisamente ahí viene un grupo vamos a tratar de acercarnos a ellos la distancia que alcancemos estando de este lado del río en territorio mexicano es otro grande grupo son cerca de 20 a 30 migrantes ellos acaban de cruzar también a los Estados Unidos y todavía más atrás viene otro grupo más pequeño todos ellos van a tratar de entregarse aquí a la patrulla fronteriza vamos a ver si nos alcanzan a escuchar hasta este punto aquí vienen dos en frente de este pequeño grupo ¿cómo están? ¿de dónde son? ¿Dominicanos? ¿de dónde son? ¿de Nicaragua? ¿desde dónde vienen? ¿de qué parte? ¿y de México? ¿de dónde entraron? ¿a Chihuahua? ¿Cuba? ya los escucharon cubanos nicaragüenses son los que en estos momentos están llegando aquí a entregarse a las autoridades de los Estados Unidos a la patrulla fronteriza otro grupo más que se une a los más de 300 que ya esperan en ese lugar algunos les decíamos salieron de la caravana allá al fondo vamos a acercar la imagen vean ustedes hay otra pareja que está cruzando en estos momentos ahí está el río Bravo va una persona cruzando para entregarse a las autoridades de los Estados Unidos en todo momento están llegando migrantes y ahí es el momento en que cruza el río Bravo para llegar con las autoridades de los Estados Unidos ya cruzó esa familia son malas que están llegando aquí los vemos ¿de dónde son? Cuba ahí llegaron otros cubanos y todo el tiempo aquí viene bajando una familia vamos a ver si alcanzamos a platicar con ellos antes de que entren a los Estados Unidos van bajando esta rampa junto al río Bravo todo esto está sucediendo luego de la caravana de más de 1500 migrantes que llegó al estado de Chihuahua después de que ellos mencionaban fueron secuestrados ahí en el estado de Durango y fueron acompañados por la Guardia Nacional en su trayecto Durango Coahuila para entrar al estado de Chihuahua buenas ¿de dónde son? ¿de dónde son? Cubano se van a entregar vienen con los niños son venezolanos todos? todos suerte ¿de dónde son? más venezolanos aquí está lleno y sigue llegando gente otro grupo más de los que están llegando para entregarse a la patrulla fronteriza esto sucede en estos momentos acá en la frontera entre Chihuahua y El Paso Texas